Así que todo el sistema yógico se centra en esto. Hay una tecnología simple con la que puedes mantener tu mente en una cierta condición de claridad. Entonces no tienes que preocuparte por el enfoque mental. Ahí es donde la mente estará. Mira, donde quiera que esté tu deseo, ahí es donde está tu mente. ¿No es así? ¿No es así? ¿Cómo se dice esto en Hindi? Sí, donde quiera que esté tu deseo, ahí está tu mente. ¿No es así? ¿Cómo es deseo? Itcha. Así que donde quiera que esté tu deseo, ahí estará tu mente. Si deseas algo intensamente, tu mente estará siempre ahí. Ahora mismo deseas la copa. Lugar equivocado para estar. Deseas un gol. Eso es lo que debes desear cuando estás en el campo. ¿No es así? Ahora puedes desear la copa. Pero una vez en el campo, solo deseas el gol y el gol y el gol. Nada más. Una vez que tu deseo es fuerte, tu cuerpo y tu mente naturalmente se mueven en esa dirección. ¿No es así? Lo que sea que desees, ahí es a donde vas. Si tu deseo disminuye, entonces no puedes mantener la mente en ello. Así que solo tienes que desarrollar el Itcha en ti. Que el único Itcha es marcar el gol. Entonces no tienes que preocuparte por el enfoque mental. Ahí estará la mente. ¿Puede alguien quitarte de la cabeza lo que deseas? ¿Puede alguien quitarte de la cabeza lo que quieres? Lo que deseas es a donde tu mente irá naturalmente. ¿No es así? Entonces, ¿cómo ayuda el yoga en esto? Mira, ¿cuáles son los parámetros simples con los que el cuerpo y la mente funcionan? Esto es una maquinaria compleja. Esta es la máquina más sofisticada. En este planeta es el cuerpo y la mente humana, ¿no es así? Todo lo que hemos creado ha salido de esta mente. Así que esta mente es una maquinaria compleja. Muy compleja. Así que si haces algo mal, creará muchas distracciones dentro de sí misma. Hay ciertas maneras simples. Hay una tecnología simple con la que puedes mantener tu mente en una cierta condición de clase. Hay una claridad en la que simplemente ve. Y aprendes a mantener tu mente como un espejo. Simplemente muestra lo que hay ahí. No distorsiona. En el momento en que tu mente se identifica con muchas cosas, ahora juegas como un jugador de hockey indio. Ahora te distorsionas todo. ¿Por qué? Ahora leerás toda la historia, la gloria del hockey indio, las profundidades del hockey indio. Todo fluirá en tu mente. Ahora no jugarás el juego. Primero que nada, no verás el juego tal como es. Aprender a mantener la mente como un espejo. Donde simplemente te muestra lo que hay delante de ti, sin ninguna distorsión. Una vez que no hay distorsión, caminarás lo mejor que puedas, ¿no es así? Ahora caminas por este suelo. No hay distorsión en tu visión. Puedes ver todo con claridad. Caminarás lo mejor que puedas, ¿no es así? Si hay distorsión en tu visión misma, tropezarás innecesariamente por todas partes. Así que cualquier talento que tengas, cualquier capacidad que tengas, para que encuentre una expresión plena, tu mente no debe interponerse ni distorsionar nada. Simplemente te muestra todo, tal y como es. Así que todo el sistema yógico se centra en esto, con un propósito espiritual, que también puede usarse para el deporte, que te muestra todo, tal y como es. No de otra manera. No como tú crees que es. No como tú crees que es.